Una alternativa para el ocio de los próximos días la pueden encontrar este fin de semana en el restaurante Pícolo de Campo de Criptana. Y es que desde hace un par de semanas este establecimiento hostelero Criptanense está desarrollando las segundas jornadas gastronómicas de las tapas. Una iniciativa con la que se promueve el consumo del vino entre los habituales clientes que participan de algo tan tradicional como el tapeo antes de comer. El año pasado trabajamos con vinos de aquí de Campo de Criptana y este año hemos repetido y hemos incluido uno de la bodega del Toboso. Y nada, pues es un maridaje entre vino y tapa. Queremos fomentar un poquito lo que es el vino aquí en la mancha y acostumbrar un poquito a la gente a que tome más el vino en vez de la caña. Un maridaje perfecto que en esta segunda edición ha vuelto a llamar la atención de numeroso público que ha participado de estas jornadas degustando platos típicos y saboreando los mejores caldos. Si aún no lo han hecho, la última oportunidad la tienen este fin de semana. Pues nada, aprovechar este último fin de semana, sábado y domingo, que es el último fin de semana que nos queda para disfrutar de la jornada. Recuerden, este sábado y domingo al mediodía tienen una cita en Restaurante Piccolo.